Edi Santana y los Genios del Sabor Hay alma rumba que crecí, así me enamoré de ti Y soy feliz, te conocí, me enamoré de ti, de ti Yo te puedo asegurar que enamorada de mí estás Correspondida, siempre estarás Ahora yo siento felicidad Tu carita angelical y tu sonrisa natural Corazón para mí, solo para mí Dame un besito así aquí Enamorado por ti estoy, princesa linda de mi amor Ojitos lindos, color de miel De tu sonrisa me enamoré ¡Richard Santana! Como goza Y el ingeniero Adán Morales Valle y Records Hablando rumba que crecí, así me enamoré de ti Y soy feliz, te conocí, me enamoré de ti, de ti Yo te puedo asegurar que enamorada de mí estás Correspondida, siempre estarás Ahora yo siento felicidad Mi niña hermosa Mi carita angelical y tu sonrisa natural Corazón para mí, solo para mí Corazón para mí, solo para mí Dame un besito así aquí Enamorado por ti estoy, princesa linda de mi amor Ojitos lindos, color de miel De tu sonrisa me enamoré Ay, me enamoré de ti Enamorado por ti estoy, chinya la mi amor Escoña la mi amor Enamorado por ti estoy, chefe de ti Teo doce, chefe de ti Enamorado por ti estoy, chefe de ti No te amo Y escoña la mi amor Escoña la mi amor Entre tu sonrisa me enamoré de ti Gracias.